En menos de un minuto resumimos lo que es noticia a esta hora en el mundo. Un grupo de hombres armados con fusiles abrió fuego y lanzó granadas para tratar de penetrar en el edificio. Los agentes de seguridad de la bolsa respondieron, dando pie a un tiroteo en el que murieron cuatro insurgentes, dos miembros de la seguridad y un policía. El ejército de liberación de Baluchi, que busca la independencia de la provincia de Baluchistán, se ha atribuido el ataque. El terrorismo se ha reducido en los últimos años de forma considerable en Pakistán, aunque se siguen produciendo atentados. Este domingo el mundo ha superado los 10 millones de infectados por COVID-19. Estados Unidos, el país más castigado, registra cifras récords en lugares como Texas o Florida, lo que ha llevado a imponer nuevamente varias medidas restrictivas. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, culpó en parte a los trabajadores hispanos de este repunte de coronavirus, argumentando que estos no siguen las reglas, lo que provocó varias críticas sociales. Para más información, suscríbete y visita tefnoticias.com